A punto estamos, la información deportiva fluye y está en la pantalla de What Informa, aquí vamos. En esta universidad hay mucho talento y se demuestra en cada espacio del deporte una historia joven que ya es un ejemplo de tesón, disciplina, pero ante todo, de logro. Es el caso de Luis Eduardo, el famoso tan Ahumada García, en su momento jugador del equipo Correcaminos de fútbol profesional y ahora director de academias de ese club. Ahumada inició desde niño, es canterano del corre y es 100% universitario. Empecé desde los 8 años, empecé desde los 8 años ahí en equipitos aquí locales, aquí tuve, bueno, mi entrenador Mario Coronado, varios entrenadores tuve. Pasé a lo profesional a la edad de 15 años aproximadamente, fue un cambio a lo mejor raro en mi vida, porque bueno, pasar de la mater a lo profesional fue un poco diferente, me adapté yo creo rápido y muy bien. Bueno, continuó la carrera, 10 años más ahí en lo profesional estuvimos. Al inicio de su posición en el planteamiento táctico fue delantero y poco a poco se ubicó en el campo al grado de terminar su tiempo como jugador defensivo. Su preparación académica profesional la llevó a cabo en la unidad académica de ciencias, educación y humanidades. Actualmente se encuentra listo para recibir su título como licenciado en ciencias de la educación con opción en administración y planeación educativa. Así es, hace 3 años que culminé estudios y bueno, había dejado ahí en pausa el trámite, también cuestiones de tiempo por el fútbol, se me complicaba, se me ejecutaba un poco las sesiones del examen, el gel, el curso, no coincidían. Bueno, ahorita que ya culminamos, pudimos ya realizar el trámite que ya está completo y bueno, estamos a la espera de, me parece son 3 meses, 4 meses aproximadamente para que ya nos llegue la titulación. Me siento muy orgulloso, primero de pertenecer acá a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Club Correcaminos que me ha dado prácticamente todo, que bueno que yo también se lo he entregado todo. Ahumada García es sin duda una historia de éxito como tantas que se dan en la Fuerza UAD, éxito Tano en todos sus proyectos. Dentro del marco de los 25 años de ser parte activa de la formación de deportistas de alto rendimiento en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Multivictoria celebró su Masterclass Zumba Fitness en la duela de este majestuoso ícono universitario. En el Campus Victoria se dejaron ver los participantes que a muy buen ritmo sudaron y en serio la playera y las mallas, en donde los instructores no concedieron ni un minuto de descanso. La activación física es de los deportes que más les gusta a muchos de los atletas que concurren en el gym de Victoria, así que la ocasión se prestó a penitas para mover el cuerpo. Al término de la megaclase se entregaron los reconocimientos a instructores y participantes quienes agradecieron el esfuerzo hecho por la UAD para extender la invitación a este magno evento. Desde nuestro estudio enviamos un saludo a Miguelito Ramos, administrador de este gimnasio, y a todo ese equipo de inquietos colaboradores que se lucieron, sin duda, en el Masterclass a cargo del especialista en la disciplina, M.I.C. Hockford. Pues como no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, se inauguró el décimo torneo de vólibol mixto que organiza el seccional del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el SUTUAT. Una tabla que presenta 17 escuadras y con una excelente respuesta a una convocatoria muy incluyente, para los trabajadores universitarios prometió y cumplió para la justa que viene partiendo plaza en el décimo aniversario, donde el gremio apoya, sin precedente alguno, al vólibol en Ciudad Victoria. Con autoridades del sindicato se hizo el saque inicial y se respetó el protocolo donde la duela ya presenció la primera jornada, donde volaron balonazos a diestra y siniestra. Les comparto que los juegos serán las tardes de martes y jueves en el Multi, de las 17 a las 20 horas, que por aproximadamente dos meses tendremos juegos de altura y mucha enjundia. En esta primera jornada ya hubo ocho encuentros, las cámaras de deportes en corto dedicados en cuerpo y alma cubrirán las licheras de este certamen del SUTUAT. No quiero despedirme sin antes invitarlos a que compartan y repliquen la información generada, esto es Deportes de Watt Informa, por supuesto, parte de la Fuerza Watt. Deportes de Watt Informa